Hola a todos, estamos en un nuevo video de Fortnite, vamos a jugar con Dani y Sergio vamos a caer en la fabriquita esta que llevamos mucho tiempo sin caer Bueno, estamos en el nuevo modo este de las pasadillas Y si acaso puedo agregar también un video de Svescu ¿Quién es Svescu? Y yo, se ha ido, se acaba de ir creo Eh, eh, tu amigo se ha unido Y yo, amigo del serio ¿Qué es? ¿Qué es? Eh, amigo del serio ¿Tú quieres jugar después con nosotros, después de esta partida y jugamos el nuevo modo? Es que no me deja No me deja, no me deja Ya, eso me ha pasado antes, está bugueado, está muy bugueado Y yo, estoy con una skin galaxy Vale Yo quiero herirar a la skin galaxy ¡Gracias! Tengo una aquí, me parece que es ¿Me está disparando? Es que solo tengo una en la pillas y un Y un subfusil ¿Tengo una aquí arriba? ¿En serio? ¿Voy contigo? Hostia, se están pelando ahí ¡Es King galaxy! ¡Eras mi amiga! ¡Eras mi amiga! ¡Me estoy reventando! ¡Cargársela! ¡Eras mi amiga! ¡Oh! ¡Toma! Por matar a mi amigo, tío A estirar a la skin galaxy A estirar a la skin galaxy, está bien Dani, Dani, ven Que estoy aquí en la mierda Y yo, tío, me cago en la cuna ¡Eras mi mierda asquerosa! Que fue que me mató el mierda ¡Perro! José, te viene Dani, Dani, ven ¡Ven! Vento con estilo ¡No! ¡No! ¡Para tu casa, bro! ¡Bitch! ¡Madre mía, qué bueno soy! ¡Toma, Dani! ¡Toma! ¡For you, me puedo! ¡Mi Dios! ¡Madre mía, qué bueno soy, loco! ¡Tienes mi nieto que... ¡Sí, te lo he soltado! Te he soltado ahí, ¿vale? ¡Qué bueno soy! ¡Vaya que he hecho que le he metido en un pobre señor! ¡Se habrá que dan plan! ¡Este tío pro player lo que dio! ¡Tanto convence! ¡Quién tiene yo el... ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Madre mía! ¡No, yo de perfil! ¡Me debería haber guardado! ¡Me debería haber guardado los... ¡Los minis, tío! ¡Uy, mira! ¡Ahí hay una... ¡Ahí hay una cobertura de fruta azul, Dani! ¡Pero si la vienes! ¡La banda de ese es Piedermann! ¿Piedermann? ¡Sí! Yo pa' ser yo no lo veo. ¿Quién no está? ¡Tío, un revolver nuevo! ¡Me lo voy a llevar, tío! ¡No sé por qué, pero porque quiero! ¿O te lo vas a llevar tú? ¡Es verde! ¡No, no, tengo un rifle de caca! ¡Y yo! ¡Deletrámelo, directrámelo! ¡Deletrámelo! ¡Ah, J, H! ¡E, hombre! ¿Qué, nos vamos a otro punto? ¡Ah, J, H! ¡Uuuuh! ¡Ah, J, H! 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 ¡Vámonos para el punto, ¿no, Dani? ¡No, aquí se puede volar! ¡Es verdad! ¡Ahora volaré! ¿Qué te has comprado? ¿Y neta condimentado? ¡Claro! ¡Sí, te lo he dicho! ¡Vamos, pero no lo sabía! ¡Ya, que es un día la delta pobre! ¡Hombre! ¡Está tu guapo, eh! ¡Ah, mira! ¡El devolver, tío! ¿Por qué se lo meten la cadera antes? ¿Qué está tu guapo, oye? ¡El que va soltando sal! ¡Vente para el punto, anda! ¡Sí, sí, sí! ¡Voy a picar un poquito! ¡Es que estoy en la mierda! ¡Madre mía! ¡Esta partida la iba a tomar de esto! ¡De calentamiento! ¡Está yendo bastante bien! ¡Que me acabo de cargar! ¡Ya que hay una escuadra entera! ¡Es que soy muy bueno! ¡Tengo muerto! ¡Vaya mierda que me ha dado! ¡Buena, Daniel! ¡Sí, ya! ¿Te lo llevas tú, o si quieres me lo puedo llevar yo? ¡Me lo voy a tomar! ¡No, no te lo tome! ¡Guárdatelo, que yo me lo puedo llevar! ¡Que yo me lo puedo llevar! ¡Que yo me lo puedo llevar! ¡Tío, pues vale, vale, vale! ¡Que para llevarme dos vendas me llevo un escudo! ¡Jose, ahora a ti con el Dani te vas allí a los hombres! ¡Dios, cómo te vas allí a los hombres! ¡Eh, disparo! ¿Dónde? ¿Lo escucháis, no? ¡No, he escuchado una grieta! ¡No, no, he podido disparar! ¡Aquí, aquí, aquí, sí! ¡Jose, yo te he guido, ¿para adelante? ¡No, no, sí! ¡Mírame! ¡Ah, vale, sí, sí, sí! ¡Mírame, Sergio! ¿Cómo la altura? ¡Jose! Yo creo que te mataría a los zombies porque van a por ti ¡Sergio! ¡¿Qué? ¡Joder, los zombies ahora, tío! ¡Oh! ¿Puedo estar en blanco, uno muerto? ¡Joder, los zombies, tío! ¡Qué asco de zombies, tío! ¡Dani, va por él, Rusalén! ¡Dani, Rusalén! ¡Daniel, por favor! ¡Un momento! ¡Ah, es verdad! Si aquí se puede volar ¡Remata uno! ¡Hala, hala, el zombie! ¡Que me he quedado ya pillado! ¡Venga, dale! ¡Me he quedado ya pillado! ¡Y yo, los zombies! Y esta va siempre cargada Tengo fogatas, eh ¡Dani, hay un arco migón, eh! Pero si es lo mismo ¡Esta es moradita! ¡Eh, han disparado! ¡Para mí, sí, mi escudo! ¡Perfecto! Y aquí un sorbete, sí que lo tienes ¡Hostia, me lo voy a echar! ¡Dani, pera ventas! ¡Yo lo voy a llavos! ¡Porque había dos! Yo tengo una, eh, Dani Si te la quieres pillar tú ¡Sí, sí, me la pillo yo! Vale, vale, vale Aquí ha habido pelea, señorío, eh Va Pero no creo que quede más gente ¡Madre mía, llevo cuatro kilos! Y yo me he cargado una de un granadazo Este vídeo me subo del tirón Y yo este vídeo lo voy a subir del tirón Pero el fantasma es que está guapísimo Hay bastante gente en la partida, eh, para ser Te voy a quedar en 35, eh En estos puntos te haría ya 20 tantos ¿Cuántos fantasma han matado de eso? ¡Seis! ¿Seis? José, ven, que aquí hay un 4 Voy, voy Dos ¿Necesitas balas de algo? Porque aquí he llevado balas súper chido No De cohete, que llevo cuatro y ya está Vale, ahora te doy Eh, me han disparado Ah, vale, eres tú, coño Me ha asustado ¿Sabes que nos dispara igual así? Mira, mira, Sergio, mira ¿Así? Toma Que vámonos en cohete, ¿no? No me has pillado Eh, no me deja pillarme Eh, no me deja pillarme Que no me deja pillarme Lo yo voy a un relaj Yo que no me deja pillarme Lo que no me deja pillarme Yo 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 que no me deja pillarme más balas pequeñas hay un fantasma no si hay que estar va, va, va a que se hace el dúo bueno remátalo, remátalo eso es una escaldana a ver si se mueve mal yo llevo sin miniscudo mira, mira, mira son dos, son dos que vienen, que vienen uno muerto pero un fantasma dame un mini porfa ah no, si aquí tienes escudos bueno yo te lo he dado joder las que vas, joder las que vas mira no, déjamela no, no no te vengo los dos escudos, para que te los vas a beber tío yo que si malgastas escudos de una manera pero yo que hay más escudos pero llévatelo por aquí he matado uno, mira ahí está vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver serio yo que se me equivoco y yo que leo ches no se que nos quedan que dice como nos van a quedar dos que había leído cuatro y eran las que tenían y yo no tenía y que estaba lutando que tenía cosas bastante buenas cinco kills más zombies hay, en serio eh, pero aquí han disparado que no eres tú creo creo vale vení, vente y yo, aquí se están metiendo o qué y yo, Dani, que por aquí se están metiendo porque no sé exactamente dónde pero por aquí se escuchan disparos a la izquierda a la izquierda a la izquierda oye, ya tengo por aquí, por aquí, es por aquí ahí, a la izquierda ah, vale, vale, los veo, los veo vale, vale ala, ala vaya bullying mira, dame lo sé a uno, tío ala, ala ah, que me venía uno por detrás vale, ha sido una buena partida chavales, ha sido una muy buena partida me ha ganado una escuadra al principio está por detrás, eh ah, bueno, que tú también estás con uno se va yo he dejado uno bueno, tocado no te voy a decir tocado este tiene 9 bot, tío este tiene 9 bot, 100% vale, vale buena partida, chaval y yo lo voy a subir del tirón, chaval